Hola, soy Marcelo, yo vengo desde Honduras. Recientemente estudié en Taiwán y estoy estudiando en la Universidad de Chinhua. Estoy estudiando la carrera de Computer Science. Para empezar, hablando sobre Taiwán, les quiero decir lo que yo pensaba antes de venir a Taiwán. Yo pensaba que Taiwán era un país lleno de tecnología, la gente era muy carismática, muy amable. Y para mi sorpresa, cuando vine aquí a Taiwán, me di cuenta que era así. Las personas me trataron muy bien, tuve un recibimiento muy excelente también. Y eso es algo bueno, porque aunque tengamos culturas distintas, ellos aprecian que las personas del exterior vengan a estudiar aquí. Conocí personas, por ejemplo, de Holanda, personas de Francia, personas incluso de Taiwán o Japón. En parte, en sí, me ayudaron mucho a crecer como persona. Sus amistades han sido muy valiosas para mí. Pero hablando un poco más sobre mis experiencias aquí en Taiwán, cuando estaba estudiando chino, decidí estudiar la universidad aquí en Taiwán también. Y desde que estaba en Honduras, siempre he tenido el sueño de venir a estudiar a Tsinghua University. Entonces me di cuenta que la Universidad de Tsinghua estaba patrocinando su programa internacional, que es conocido como el International Bachelor Program, IBP, o el Programa Internacional para Universitarios. Entonces pensé, esta es una buena oportunidad para tomar, debería tomarla. Bueno, apliqué y como miran, estoy aquí. Ahora soy parte de la universidad y estoy feliz estudiando. Pues, ¿qué pienso yo acerca de la universidad? ¿Qué pienso yo acerca de Tsinghua? La verdad, me he sentido muy cómodo estudiando aquí. Es un reto, porque, por ejemplo, los sistemas académicos, comparado a Latinoamérica con Asia, son muy distintos. Entonces, para mí fue un gran salto. Fue algo distinto probar. Pero, gracias al estudio y gracias al esfuerzo, los he podido lograr. Ahora me siento mucho más cómodo, ahora me siento que puedo tomar el reto. Pero, como les dije, yo tomé parte del International Bachelor Program. Eso significa que yo estoy junto con otras personas que vienen del exterior. Y, para mí, fue una gran sorpresa. También fue un sentimiento cálido, porque me di cuenta de que había otras personas como yo que vienen de alrededor del mundo a estudiar aquí. Durante mi primer año de IBP, yo me uní en muchas actividades, eventos deportivos, eventos académicos, salir con amigos. Incluso participé en un viaje alrededor de Taiwán, que fue patrocinado por la oficina. Y, bueno, gracias, pude ganar también. También tomé parte de asociaciones de estudiantes o clubes, tales como el IBPSA. Dentro de esta asociación de estudiantes, pude conocer gente muy responsable, así como gente muy divertida también. O gente que le gusta tomar parte en este tipo de actividades, pero no son muy responsables. Pero, igual, es muy placentero pasar el tiempo con ellos. Y todo esto, tomar parte en todas estas actividades, realmente te deja sentir como que estás en casa. Rodearte de personas muy amigables, conocer amigos. Para terminar, quiero decir que estoy muy agradecido con la oficina de IBP por darnos esta oportunidad. Pude conocer personas alrededor del mundo, personas con culturas distintas, con opiniones distintas. Porque pude conocer personas alrededor del mundo, personas con diferentes culturas, personas con diferentes opiniones. Muy distintas a vos, personas que en verdad te dejan abrir tu mente a nuevas oportunidades. Y, por último, quisiera decirte que me gustaría verte algún día aquí estudiando igual que a mí. ¡Nos vemos!